¿Qué tal amigos de arriba mi gente? Nuevamente el Chef Urias en su sección La Pizca del Sabor Gracias a Magui Porque tú y Magui cocinan la felicidad Recuerde que Magui es una entidad de productos No solamente cubitos Sino que también contamos con cremas Sopas y mucho más Todos esos artículos que le dan un sabor Inigualable a sus productos, a sus platillos Y se va a enamorar a su familia Día a día Este vamos con una receta diferente De que se trata de una deliciosa hamburguesa italiana Vamos con los ingredientes de esta deliciosa receta Para esta receta vamos a necesitar 6 onzas de carne molida 1 cebolla morada 1 taza de albahaca 3 dientes de ajo 1 taza de queso mozzarella 1 tomate de ensalada 1 pan de hamburguesa Y por supuesto la deliciosa crema De tomate Magui Porque recuerda que tú y Magui Cocinan la felicidad Y vamos a comenzar ya con nuestro delicioso platillo Ya tenemos nuestros ajos En la tabla Lo que vamos a hacer Vamos a comenzar A cortarlos en láminas Para luego picarlos finamente Si nosotros queremos bajar la intensidad del ajo Lo que podemos hacer es lo siguiente Hacemos una incisión Como cuando vamos a limpiar Los camarones Retiramos esta avenita Que es donde se acumula todo el sabor a ajo Eso es lo que también provoca que el ajo comience una oxidación completamente rápida La cual no es vista por el ojo humano Pero se oxida al igual que se oxidan los bananos Se oxida el aguacate y la manzana Así también se oxida el ajo Solo que no lo podemos ver No vemos que se oscurece Pero si tiene una oxidación Pues mucho más rápida que decir Ok Vamos a picar finamente El ajo Y también un poco de albahaca Acá tenemos la albahaca Vamos a picar finamente La albahaca la vamos a necesitar para dos cosas Primero Para la salsa Y segundo Para saborizar La hamburguesa también Y vamos a picar finamente El ajo Junto con la albahaca A modo que liberen todos sus aceites Y de esta manera poder perfumar la carne Ok Miren Que sencillo Ya lo tenemos prácticamente listo Y lo que vamos a hacer nada más Es incorporar la carne Vamos a hacer de esta manera Para que se enfrene Completamente bien Y vamos a hacer Dos tortas de hamburguesa Ahora Que otro ingrediente vamos a utilizar Pues por supuesto El cubito de pollo Maggi Porque tú y Maggi Cocinan la felicidad Miren Aquí tengo yo Mi paquete de cubitos Completamente nuevo Vamos a romper de esta manera Y vamos a sacar Un cubito de pollo Maggi Para darle ese sabor Inigualable A esta torta de carne Retiramos Con mucho cuidado Y vamos a comenzar Es hacerlo con los dos dedos Ya lo tenemos acá Vamos a reservar la mitad Vamos a hacer este movimiento Para que sea uniforme Y quede completamente En toda la carne Pues el cubito de pollo Maggi Ya lo tenemos bien mezclado Ahora lo vamos a separar Y vamos a hacer lo siguiente Para que tenemos una tapa La cual vamos a poner Un pedazo de bolsa plástica Vamos a poner la carne Y vamos a hacer presión De esta manera Que quede completamente Pues Extendida En toda la tapa Luego lo volamos De esta manera Tenemos la otra parte De la bolsa Y ya tenemos formada Nuestra torta de hamburguesa Podemos hacerlo De esta manera Hacer varias Y las podemos tener Reservadas En refrigeración Para poder hacer Cualquier tipo de hamburguesa Y puede usted Saborizarla De la forma que quede Vamos a hacer La segunda hamburguesa Recuerde que estamos Trabajando con 8 onzas Quiere decir Que 4 onzas Aproximadamente Es lo que pesa Cada una De nuestras tortitas Para la hamburguesa Aquí tenemos preparado Vamos a sacar también Del molde Lo vamos a reservar Mientras tanto Recordarle siempre Que Maggi Tiene que ser El ingrediente Número 1 El que usted tiene Que tener en casa Para sorprender a su familia Variedad de cubitos Cremas Sopas Y mucho más Este día Vamos a hacer Una deliciosa crema De tomate Para acompañar Nuestra hamburguesa Mientras tanto Vamos a una pausa Y regresamos con más De la pizca del sabor Por acá en el río de mi gente